Hola amigos, por aquí les traigo un nuevo vídeo. Esta vez quiero que noten las diferencias entre la primera versión Aurimat para He-Man y la segunda versión, ok? Pueden notar claramente que el cinturón de la primera versión es mucho más claro que el de la segunda versión. En este caso las botas no están pintadas hasta arriba, le falté un pedacito, en este caso sí, están pintadas completas. El plástico en las primeras figuras no se decoloró, en la segunda sí. Otra característica que he notado es que los accesorios por lo general en la segunda edición son más claros que en la primera. Aquí pueden ver. Y una de las diferencias más grandes es en la cara. Esta cara es mucho más diferente que esta, que sería la más parecida a las figuras regulares que salieron en Taiwán y en otros países, ok? Vamos a quedarnos con la segunda visión, que sería esta, la de decoloración de piel. Vamos a pasar a ver los accesorios que tiene esta figura, ok? Esta figura cuenta con el hacha marcado México, un número de serie por esta parte, ok? Siempre como les digo, miren este tipo de cavidades en los accesorios para que corroboren que son accesorios correctos. Estas quemaduras que se ven son naturales, siempre deben ver la parte de adentro del cartón, que sea color tenue, color cartón, que no sea un color blanco de papel, ok? De ahí si sería, reproducción. Vamos a ver la espada. La espada está marcada. Con México también. Un número de serie. Este es un plástico duro. Noten aquí, como una marca y las cavidades de inyección, ok? La figura siempre, debe venir marcada con un número, en su pierna derecha. Esta figura solo viene marcada por atrás, con Mattel Inc. 1981. Todas las figuras, o casi todas las figuras Aurimat, se hicieron con los moldes de Hong Kong. Vamos a ver la pechera. La pechera debe venir marcada. En este caso, la cabeza es de un plástico duro, y el color debe ser rojo. En este caso, la cabeza es media suave, no llega a ser suave del todo, y por dentro, debe venir marcada México. Siempre revisen eso. Ok amigos, hasta aquí esta nueva revisión de una figura. Espero que la disfruten. Suelten sus cacerías, y bye. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.